En este caso tenemos una travesía, lo que representa unas dos o tres circuitos que se arman distintos, de distintas distancias, sobre la costa acá de la costanera. El más largo consta de 2.400 metros, en donde se establece una competencia en la cual está abierto al público en general, pero como se hace en conmemoración del Día de Guardavidas, siempre los guardavidas tenemos representantes. En este caso tenemos dos o tres representantes que van a participar. Si bien el Día de Guardavidas a nivel nacional es el 4 de febrero, y a nivel internacional el 14 de febrero, a veces no pueden coincidir la fecha y se hace en esta fecha. Así que nosotros muy contentos de poder ofrecer, de compartir esta actividad, de hacer la seguridad de esta actividad y poder abrir esta oferta a la comunidad, dado que nosotros durante la semana tenemos un grupo de 70, 80 nadadores estables que vienen a nadar siempre. Nosotros más que nada vamos a acompañar al grupo que nada, van a hacer un triángulo o un diamante, como le quieran decir. Nos encargamos de poner las bollas y acompañamos con el bote. Nosotros somos un equipo de cuatro, falta el jefe que no quiere, no se anima a salir. Pero por lo general acompañamos, nunca pasa nada en estas travesías, muy tranquilo, muy tranquilo. Siempre acompañamos, por ahí sacamos un nadador cansado, con un calambre, pero no más. Más que nada los mayores rescates que tenemos es en Caleta, Córdoba, por el simple hecho que hay piletones y los chiquititos, bueno, se meten y cuando empieza a subir la plea se los va llevando, ¿viste? Pero son más que nada asistencia. Después, bueno, kilómetro cuatro de la playa de los pescadores, que, bueno, la gente se mete alcoholizada, después los tenés que ir a buscar, no respetan los límites de cobertura, pero más que nada eso, ¿viste? No tenemos en sí rescates, rescates, sino más que nada asistencia. Pero bueno, tenemos que estar. A comparación de otros años que hemos estado nosotros en estas playas, ha crecido muchísimo el servicio, en todo sentido, ¿no es cierto? Con embarcaciones, con infraestructura, realmente excelente. La verdad que hay que premiar a las personas que estuvieron en ese tema, que es Roberto Grupallo, Martín Gurisich, ¿no es cierto? Moira Esparvieres, Matías, realmente un grupo muy grande, ¿no? Que convocó personas, guardavidas que vinieron de toda parte de Argentina.